Tiki tico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante en el atrapeso Pero ese culo, que hay ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Cuando son el bajo, en la disco todos los culos se van pa' abajo Yo te juro mami que tú estás bien carajo Si te rajo, no aflojo, te fajo, te cuajas, me cuajas Tú quieres un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dé duro y te jale por el pelo Niera coñero, que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro Un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dé duro y te jale por el pelo Niera coñero, que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro A ese culo me aferro, mami yo no soy ramero A ti te gusta el malambreo, loca con el chocaleo Uh, si niera coñero, perreo, niera coñero Anda fiero y yo ando fiero, le voy a brillar el fierro Y agarra tu bandida de la cintura porque lo que viene no está fácil No está fuera coñero, niera coñero Agarra a tu pareja porque empezó el perreo Niera coñero, niera coñero Yo quiero saber cómo es que gritan los ñeros Uh, y cómo gritan los ñeros Uh, uh, uh Y cómo gritan las ñeras Dale bobeto, dale bobeto Hasta el curso va a perrear con este track Dulce corte kikap, ese culo en zigzag Tú y yo son un green flash Un chico chibik chak, chica chichibik Hasta morrichi con mi bicho un feedback Potexótica, pa'ma fornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudadgótica En la movie sabes que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con metufa, cícate Toca así la ropa, así que sácate Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte kikap, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flash Uchico chibik chak, chica chichibik Hasta morrichi con mi bicho un feedback Potexótica, pa'ma fornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudadgótica En la movie sabes que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con metufa, cícate Toca así la ropa, así que sácate Oye, me interesa son baterías de esto Que lo que me lo pone Calderón Me está aburriendo Es más guapachote El que tiene a los guatones nervioso Rubén y Gorky, más bella que un en el Loki Este caballo no corre con toki Báilalo, nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca Que Dios bendiga el Genesis Otra nota Maki, el maquiavélico Maki, el maquiavélico Maki, Victoria Esa baja Sonota Un char Knight Un char Knight Chequea como se agota, agota, agota нет Una escuela carnet Cura dura Cura sol Luna En ese siempre Sube la temperatura Se volando En su nota ¡F차! Chequea como se agota, agota, afota El maquiavélico Empuje la encura Durada En esa escuela Cura sol En esa circun 예� Sube la temperatura Cura ¡Bien! 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 No está pasando, no puede, no puede, no puede, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tremor, tres Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar, ¿qué pasó? Pega la sotala, agárrala, que ya va, no va Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, agárrala, que ya va, no va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un trampo, si ella se activa va a estar en calor Hay un trago, culete, a tu alcohol, al rato van a sentirse mejor Tu música y alcohol, loco te lo dice el trebol Agárrala, sotala, mi miedo que no hace nada, mírala, mírala, que se ríe, le gusta Y conlelo y túlela, por delante y por detrás, ella va, no va Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va, no va Pega la sotala, agárrala, que ya va, no va Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va, no va Pega la sotala, agárrala, que ya va, no va Mujeres, pa' la disco va a bailar Ven, demuéstrala a tu man que se aquea Mujeres, pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama de comida, na, na, na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Que yo quiero espesar Mujeres, pa' mí te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama de comida, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pidas, más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te voy azotando Si te animas a mi cintura te vas a sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Si en la discoteca nos vamos alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas yo y me voy a acostar, no es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi, cogeros easy, easy Cogeros baby Mujeres, ya es pa' la disco a bailar Ven, demuéstrale a tu man que se ha quedado Mujeres, pa' la disco va a perrear Pero casi no se crea, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero voy a la cama, doy comida Buenas noches, buenas tardes, buenos días Bienvenidos, bienvenidas a Coke Studio Coke Studio presenta De generaciones en vivo y en directo por iLife Le damos la bienvenida al equipo Y comenzamos con la morocha La mejor pagada de toda Expo Cruz La Azafata 2024 La dueña de los memes Con ustedes René Hurtado Buenas noches chicos Por favor acompáñenme camarógrafo Buenas noches, como están todos chicos Otro día de locura en el Coke Studio Estoy acá en la entrada En el pasillo de Los Espejos Por favor pueden ir entrando Es gratis, es gratis La van a pasar bomba Vengan por acá, la entrada es hermosa Miren los vídeos, las fotos que se pueden sacar chicos Y ahora, con ustedes Gracias Renesita Te invitamos a pasar al escenario principal Y ahora vamos a presentar a él Al carisma, a la energía Al buen humor A la creatividad Señoras y señores Con ustedes Luis Felsaravia Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra noche más Octava noche aquí en el Coke Studio Estoy con mis amigos La profe Cami y Guille Y nada, feliz de arrancar otra noche más Y me voy al escenario principal Acompáñenme Estoy en el sector de Instagram Me hable del DJ Acompáñenme por favor Venga por acá camarita Venga, venga, venga Porque quiero saludar a todas las personas ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a otra noche más de Coke Studio ¿Cómo están? Renesita, buenas noches Amiga mía de mi corazón ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están pasando Acérquense Tenemos un show increíble Y también un saludito a todas las personas que nos ven A través de las pantallas de iLife Llegó el momento de ella La rubia del programa La belleza La sensualidad El buen humor El misterio La sabiduría De los signos zodiacales Con ustedes Malena Argentina Pérez Hola, hola, hola ¿Cómo están? Voy para allá Voy para allá Estaba aquí en el sector de Instagram De TikTok Estaba sacando algunas fotos Pero ya voy con ustedes Al escenario Hola, ¿cómo están? Hola a todos aquí Uy, está lleno Me encanta el outfit Hello Mi outfit es elegante sport ¿O no hacen esa moda? No pasa Como que elegante y a la vez sport Básicamente Innovando, tendencia Innovando, tendencia ¿Cómo están chicos? ¿Están bien? Bien, feliz Contento, ¿vos qué tal? Bien, bien Estoy un poquito Como con Chucho de frío hoy Parece que ya está llegando el El cansancio al cuerpito Pero con la mejor de las ondas, la verdad Como siempre Estamos listos para detonar Ed Coke Studio, chicos Por favor Para darlo todo No tienen idea de lo que se viene el día de hoy Pero como siempre estamos incompletos Pero se viene alguien Estamos incompletos Se viene él Tenemos que decirlo como todas las noches No, por favor Rostro más bello del país en el año ¿En qué año, René? ¿Dónde está el rostro más bello? Ha pasado mucho tiempo Un metido de perreo Exactamente Lo dio todo Bueno, lo presentamos a él ¿Les parece? Con ustedes, damas y caballeros Hoy en el Coke Studio Acompañándonos El señor Marco ¡Antelo! ¿Dónde está? Buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Inicia el show de generaciones Presentado por Coke Studio Adelante porque nos vamos a divertir La vamos a pasar muy bien El público presente Va a participar de varias actividades Así que quédense cerquita Y permítanme saludar al chat Querido chat Que nos ves por iLife Que nos ves por YouTube Gracias por estar aquí Estamos transmitiendo en vivo En nuestro canal de streaming En YouTube Que si todavía no nos siguen Síganos A todo el país Los nueve departamentos Así que gracias chat querido Por el aguante Por estar firmes por ahí Saludos a toditos ¿Decías, vale? Que si todavía no nos siguen Síganos Correcto Si todavía no nos siguen iLife en YouTube Tienen que ir a YouTube Ahora mismo Y darle suscribirse Es completamente gratuito Y van a poder disfrutar De toda la programación Desde la mañanita Bien temprano Con Carlos Valverde En LPM De 7 a 9 Luego Desmadres Con un elenco fenomenal De mamá María Laura Gutiérrez Susana Rivero Tamara Antelo Malena Pérez Y después estamos nosotros A las 7 de la noche A las 6 de la tarde De 6 a 8 de la noche Estamos nosotros Y finalmente Uga Uga Que ese programa Uga Uga Es solo para varones A las 8 y media de la noche A las 10 y media Así que si no nos siguen En iLife Los invito a hacerlo Ahora mismo en sus celulares Busquen YouTube Busquen iLife Y síganos por favor Para que puedan disfrutar En nuestra programación Chat querido Los amamos Estamos pendientes De ustedes también Gracias por prenderse A la pantalla Y a la gente Que está aquí Atención Porque tenemos Varios concursos Varios juegos Nos vamos a divertir La vamos a pasar muy bien Pero vamos a hacer El check in De todas las noches Luifer, Saravia ¿Cómo estás mi Rey? ¿Todo bien? Todo bien Te cuento Ya me entró la nostalgia Nostalgia de Porque ya se acaba Ah pero Nostalgia anticipada Queda todavía hoy Mañana y pasado Claro Mañana y pasado Y ya Calabaza, calabaza Cada una para su casa Y nada Mirá que Domingo terminamos Y lunes tenemos programa En el estudio No nos vas a dar libre El lunes No El trabajo no se negocia Lunes hay que estar ¿Qué? Lunes hay que estar En el estudio Hay que revisar ese contrato Diga ¡Buuuuh! Recursos humanos A Brenda A Brenda A Brenda Nada Feliz, contento De acompañarnos otra noche más Se vienen cositas muy interesantes Hoy Presentaciones musicales Como todas las noches Y nada, feliz, contento Ya no me vuelen los pies Parece que me quiero resfriar Te cuento Parece que te querés resfriar Nos pegó la peste Vos igual no No, yo estoy un poco Indispuesto ¿De dónde? Del estómago Del estómago Comí algo Parece hoy que me hizo daño Gracias por dejarlo aquí Claro Para todo el público Claro Somos transparentes Genuinos Somos genuinos Sí, estaba con un poquito De malestar estomacal Pero estoy muy bien ahora Malenita, ¿vos cómo estás? Como Luifer también Parece que me voy a resfriar Sí, pero igual estoy con la mejor de las ondas Él que para, se enferma Ah, dije que hoy me puso un look elegante Pero hay que definirlo Yo quiero que Malena nos regale una pasarela Porque miren el outfit que metió Ves esto asincente Esto es vestido de cóctel Más o menos, ¿no? Vestido de cóctel Claro Y la merch oficial de Coca-Cola Que ustedes van a poder ganarse alguna de la merch oficial de Coca-Cola Si se quedan cerca del stand Así que, ojo, ojito Va con todo ¿Ah? Esto es prueba de que va con todo A ver, pasarela para todo el país Malena Pérez Guapa, dame rostro, dame cara Peinado de la mamá de la quinceañera Amén Tremenda chamarra Muy bien, muy guapa Muy bonita la chamarra Gracias, muchas gracias Esta chamarra está disponible en el sector de la merch Correcto En la parte de atrás Iba a decir gift shop Pero es gift shop, ¿cierto? O sea, te podés comprar ahí para regalar Así que está el shop aquí disponible Para que ustedes puedan pasar a comprar Igual que René Que está desde ayer bien entacuchada No, no me la he sacado La verdad es que dormí con esta chamarra Dormiste con esta chamarra Me parece muy bien Gracias por el regalo de la chamarra Quiero contarles que igual Creo que fui la primera en darme cuenta Que me iba a resfriar Y lo escribí en el grupo Y Malena me dijo No, tenés que manifestar Que te vas a sanar Y me envió como una oración De San Benito De San Benito Malena Yo le dije Malena, no Yo me voy a tomar algo Y voy a dormir Con esta no Y ella que no estaba enferma Ahora sí está resfriada Malena es de esas personas Que creen en la manifestación Ustedes me imagino que deben tener O ustedes mismos creen en la manifestación En decirle al universo Lo que uno quiere Le dijimos a Malena Nos sentimos resfriados Y Malena nos mandó una oración Y nos dijo Báñense con sal Sal gruesa Y reciben esta oración Así que si alguien nos prueba Estamos bien saladitos ahora Para no romper Es que para Si te bañas con agua Y sal gruesa Quitás las malas energías Quitás las malas energías Y capaz alguien con malas energías Los miró y los resfrió Bueno No sabemos Tenés razón Y también me debe haber mirado a mí Porque ahora yo me siento resfriada ¿Me hicieron la oración o no? No, yo la verdad que no me dio tiempo No, muy larga tu cadena de Whatsapp Mucho texto Malena Mucho texto Bueno, vamos a empezar con el show Para el público presente Y para el show Con la gente que está en casa Porque hoy vamos a hablar De top 5 Top 5 De canciones Que son distintos Para distintos usos Por ejemplo Quiero que vayan pensando En su top 5 Bueno Más fácil para ustedes Top 3 De canciones Que ustedes cantan En la ducha ¿Ok? Canciones que ustedes cantan En la ducha Por ejemplo Vos Luífer ¿Qué canciones cantas? La gata bajo la lluvia Yo sé Esa sabía Yo sabía que cantabas La gata bajo la lluvia Es icónica O sea Yo tengo un parlante ¿Cómo sería? A ver un poquito Un poquito Yo no canto Un poquito Regalarnos un poquito Esto es Coke Studio Queremos ver todas tus habilidades A ver un poquito Cantas hermoso Luífer dale Esto no está en la pauta Por favor DJ Silencio Absoluto Hace su debut En Coke Studio Como cantante principal Luífer Sarabia Chicos Yo no canto Voy a cantar Ya lo ves La vida es así No canto Tú te vas Y yo me quedo aquí Te voy a matar Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Gracias Un fuerte aplauso Para Luífer Tremendo El que no sabe cantar Solo canto Esto no está en la mea Son las canciones Que cantamos en la ducha ¿Tenés alguna otra Que cantés en la ducha? ¿Hay alguna otra canción Que cantés en la ducha? ¿De verdad? A ver Canción Es que Canción Canción de ducha Es depende de mi estado de ánimo Es depende de mi estado de ánimo Por ejemplo Cuando yo sé que es nueve De cada mes Que vos al otro día nos abonás Yo full perreo pongo Claro Y estoy súper feliz Es importante ¿Ustedes son más románticos En la ducha O más de perreo En la ducha? A ver Perreo Perreo Gasolina Romántico Romántico Perreo Renesita Vos Canciones que escuchás en la ducha Esta no se la esperan A ver Rosas de la oreja de Van Gogh Me encanta ¿Verdad? El sol nos regresa De la quinta estación ¿Y cómo dice Rosas? Soy tu tía en el caraboque Pero en la ducha Claro Soy la tía La tía que a las dos de la mañana La tía despechada del caraboque Soy yo Pero en la ducha Pero en la ducha Es verdad Oye Tengo unas tías Que se toman dos traguitos Y están con Y si no se golpean el pecho Es porque no lo sienten Es verdad Es verdad ¿Vos Malenita? Estoy pensando También depende de mi estado de ánimo Me pongo mucho perreo Pero me distraigo Porque me pongo a perrear Y no me baño Los mejores pasos Y los mejores perreos Salen en la ducha Ajá Depende Te crees una sex symbol así Ajá Diosa Una También me pongo Una loba Los mejores funkys también Tiene Abusada Y retumba Ase blindex Abusada Es importante Elegir bien las canciones A la hora de entrar a la ducha Primero Porque son tu repertorio Para cantar Segundo Porque también Yo tengo por ejemplo Un tiempo determinado De baño No sé ustedes ¿En cuánto tiempo se bañan? ¿Cinco minutos? ¿Qué? ¿Diez minutos? ¿Qué? A ver Vamos a ir levantando las manos ¿Sí? ¿Quiénes se bañan en cinco minutos? No se refrea bien Una persona Muy bien Por el planeta Gracias ¿Quién más se baña? ¿Quién se baña en diez minutos? Ahí hay Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Quiénes se bañan en veinte minutos? ¿Quién se baña en veinte minutos? Mentira Bueno, dependiendo el tiempo Por ejemplo Yo me baño normalmente en quince En quince minutos, ¿no? Entonces pongo cinco canciones Esa es mi meta Y de las que yo canto A ver Arcángel Arcángel No, en la ducha no canto Arcángel Arcángel me gusta escucharlo en el auto No sé, cuando me quiero poner el mejor humor Luis Miguel No lo van a creer Pero yo me gusta mucho Ricardo Montaner Para cantar en la ducha ¿Qué dijimos de Ricardo Montaner? Y solamente canto una canción Solo canto una canción ¿Cuál? Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Cuidado con el copia, amigo No canté Esa, solo esa Esa es la única que canto Y la grito y la canto Y me divierto Porque lo más importante es pasarla bien Y divertirse ¿Me entendés? Ahora, DJ Cross El DJ que nos acompaña en Coke Studio Toda la noche Ahí está presente ¿Cuáles son sus favoritas DJ Cross Para cantar en la ducha? A ver Nos armó una playlist A ver Nos armó toda una playlist ¿Tienen una playlist que se llame Ducha? ¿Tienen una playlist que se llame Ducha? DJ Cross ¿Puede tirar la primera? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches A todos Y sí tengo más o menos el estilo de ánimo Que a veces uno tiene Ajá Así que estoy preparado Y tengo un top 10 No 5 Top 10 Ok Ok Top 10 Pero vamos a escuchar 5 ¿Le parece? La primera 5 Bueno, la primera Haciendo un sondeo ¿No? Entre amigos y todo Puede ser esta música de aquí A ver A ver Para la ducha Es un modo jubia para que la gente baile mientras se baña La productora del programa dice Yo me baño con esa canción ¿Ustedes se bañan con esa canción? ¿Ve a alguno de acá que les cambió la cara? Mirá 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 Y se bañan con esta canción A ver A ver ¿Cómo se bañaría uno? Ahí ¿Quién se baña con esa canción? El agua te cae en la cara ¿Quién dijo que se bañaba con esta canción? ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted? ¿Cuántos años tiene? No Y uno Y uno Venga, a ver Venga, adelante Ella dijo Yo me baño con esta canción A ver, DJ Cross Ella dice que se baña con esa canción ¿Cómo se baña, digamos, con esa canción? A ver, ¿cómo sería? Dale volumen La vemos Ah Muy bien Le tira el bañito ahí Rapidito Bien ¿Cuánto tiempo más o menos una ducha promedio? Ay, es que yo me tardo como media hora ¡No! ¿Es de las mías? Está bien Las mujeres nos tardamos más Porque no tenemos que exfoliar Y todo eso Es verdad ¿Qué es exfoliarse? Sacarse la cuchuquera Es un gel No, la colección es para que cuando te depiles No te quede Suave ¿Cómo? Yo me echo shampoo y con el mismo shampoo me lavo todavía ¡Ay, qué asco! Dos minutos Ese shampoo que sirve de crema Gracias, gracias mi reina Muchas gracias Y le vamos a regalar una Coca-Cola sin azúcar Producción, por favor Para que se refresque Bueno, esa es la número uno DJ Cross Cole es la número dos A ver Esta música es cuando uno Yo creo que está preparado Se puede decir a conquistar el mundo Para conquistar el mundo Algo que está haciendo lo bueno A ver Y tiene muchos ánimos ¿Alguien? ¿Quién se la sabe? Buena, buena, buena Buena canción Muy fina Buena, pero profunda Oye Este es para manifestar como Malena Yo tengo una para manifestar Después se la voy a decir Ahí alucinás en la ducha Buena, buena canción para bañarse Buena A lo oído Ya me imaginé yo La esquizofrenia mil Buena, buena, buena Tremendo Tremenda, fuerte Empezamos fuerte Tremendo Ese es el top cinco Ese es la número cuatro, ¿no? Cuatro Vamos por la número tres Nos acercamos al puesto número uno Como sabemos Como todos tenemos ánimos Para bañarnos, ¿no? Obviamente Siempre hay uno que se acuerda Del amor De la conquista Y así que Ahí va A ver Ah Este Que te quedarías conmigo Una vida Este soy yo en la ducha No hay guapa, ¿qué? Es despechado esa canción Que cultivo a Dios Sin piano Solo primavera Tremendo Que las olas son de magia Y no de agua salada Sí Quedo todo Bonita A ver, quiero escucharlos cantar Como si estuvieran en sus duchas No me das nada ¿La saben? ¿La saben? A ver Que si sigo tu camino Llegarás al cielo Mira, Marco, se cree el artista Tú me vienes en la cara Y yo me muevo en los cielos Se croma uno a la gente Así que Ya pues, Marco La letra pues Dejame alucinar Canta un pedazo A ver, hacelo Hace el favor Oye, aquí viene la parte del coro Aquí cantamos todos ¿Quiénes están enamorados? Público Levanten la mano ¿Quiénes están enamorados? Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor ¿Cómo vamos de un lado a otro? Ayer estábamos con los infieles Hoy con el amor Hoy es amor En el mundo hay lugar para todo Hoy no vinieron infieles Bien, esta es la número 3 ¿Cuál es el puesto número 2? DJ Cross ¿Cuál es el puesto número 2? Bueno, el siguiente es un perreo Siempre uno baila Y bueno, tal vez un viernes Mira los duendes Volvieron Esa canción es buena para la ducha Claro, porque te despertás Se te cae el jabón Y empezó a la mañana Es uno que hoy la escuché A la mañana Pregunta seria ¿Cuántas veces al día Es lo normal bañarse? Viví en Santa Cruz 3 Si no estás serio 1, 2 Yo digo 2 3 2 4 Dice aquí el amigo ¿Cuatro veces te bañas? ¿Cuatro veces? Te apuesto que Pero si me dijiste 4 Apuesto que peleás con tu mamá Para no bañarte Y dice 4 Dice que a él le parece Que 4 veces se debería bañar Pero no se baña 4 veces 5 Dice la niña allá 5 Muy bien 5 Limpia ¿Vos cuántas veces te bañas al día? Dos veces al día Una en la mañana Y otra en la noche Porque en la mañana Para salir limpio Y en la noche Para acostarme limpio Se acabó Sencillo Mientes Mientes ¿Por qué? Porque yo recuerdo Faltó esa parte de la canción Que nos habías contado La otra vez en el estudio Que vos para dormir No te bañas Sí Pero es que Eso era hasta ¿Por qué sos mentiroso? Era en una etapa de mi vida Y luego aprendí Que me tenía que bañar Hace dos semanas No dijiste eso No importa La gente cambia Me preguntaron ahorita Hace cuánto me baño Me baño en la noche Y en la mañana Porque imagínate salir Salir Salimos de la calle Después de darlo todo En el escenario Estás todo sudado Llegás a tu casa Te bañas Por favor Me botan Si no de la cama Y sí Con razón Puesto número uno ¿No? O dos Dos Puesto dos Puesto dos La número uno Está allá A la número uno A ver DJ Cross Yo creo que esta es infaltable Todo Todo el mundo la escucha En la ducha El primo El tío El hermano La mamá Todo A ver Mirá Cerró los ojos El amigo de gorra La está sintiendo la canción Te amo tanto Uno sabe que una canción Es buena cuando alguien En el público hace esto ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? ¿Cómo dice? A ver cómo dice ¿Por qué no tuviste el valor de ser quien soy? Escuchá como cantan ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Es probable que no merezco Pero no lo puedo y por eso me voy Qué lástima, pero adiós ¿Le achuntaste en esa para qué? Ay, ya me dieron ganas de llorar Vos dijiste que cantabas una de esas, ¿no? La dejaba Tremendo, bueno Muy buen top 5 Muy buen top 5 Me gustó, me gustó Ahora me gustaría conversar con el público Sobre el top 5 de ellos Y preguntarles ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? Hola, mi reina ¿Cómo le va? Buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien ¿Bien? ¿Usted top 5 de canciones? Dependiendo del momento Del ánimo Dependiendo del ánimo De la mañana, digamos Dependiendo cómo despierte Vas a tener el peor día de tu vida Y vos lo sabés Que vas a escuchar Antes de ir al trabajo En la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin ala Y luego me soltó ¡Qué linda voz! ¡Aplausos! ¡Ay, talento! ¡El rock studio! ¡Aplausos! Siempre Oiga, hermosa esa canción Para comenzar la mañana Gracias Ahí le regalamos una Coca-Cola Sin azúcar Muchas gracias Buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo están? Mira a las chicas de Desmadres ¿Cómo están? Hola, Tamara ¡Ay, dónde! ¡Chicas! Buenas noches ¿Cómo está? ¿Usted canción para la ducha? Así una que sea Una y otra vez Las de Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter ¿Puede cantarnos un poquito? Las de Sabrina Carpenter Yo no me sé ninguna A ver, ¿hay alguna Como para que me guíe Ustedes chicos Sabrina Carpenter Buenísima ¡Expreso! ¡Expreso! ¡Lima nina, hermano! ¡Lima nina, expreso! Y la de ¡Please, please, please! ¡Don't prove I'm right! Buenísima ¿La sabe usted la canción? Sí, pero no quiero cantarla No quiere cantarla No pasa nada Ya la cantaron los chicos igual Gracias por participar Por aquí Canciones para la ducha Mi amigo Yo a usted lo vi Volcar los ojos Tiene cara de que escucha Niki y yo Yo lo vi volcar los ojos Sonó la canción de hace ratito ¿Cuál era la canción que sonó? Julieta Venegas Solió la de Me voy Me despido de ti Y él hizo así ¿De quién se tuvo que despedir? ¿De quién se acordó? De nadie De nadie ¿Viene solo? Nadie ¿Vino solo hoy? No Ah, con razón fue No vino solo ¿Con quién vino? Con mi novia Con su novia Ah No se acordó de nadie ¿Cómo se va a acordar de alguien? Amiga, ojo No Ojo ¿Usted canciones para bañarse en la ducha? Bueno, lo que más reciente estuve escuchando La de Corona ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿cómo era? Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que dar? No sé qué más Está muy buena Gracias, gracias por verse Ahí está Esa es, esa es Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a Coke Studio ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches Bienvenida Bienvenidos ¿Canciones para bañarse en la ducha? Sí, buenas para gritarlas a todo pulmón A mí me gusta The Billie Eilish The Billie Eilish A ver ¿Cómo canta usted en la ducha? No me lo sé, mi amor No se la sabe, pero le gusta a Billie Eilish A ver Es que comece en inglés Claro, pero es que Es muy horrible Un poquito, un poquito Aquí la vende, dice Ella sabe inglés Sabe inglés, sabe inglés Vamos Solo que no quiere Sacó tope a Valeria Es algo tímida Es algo tímida Ella es muy fan de ustedes Todos los días No se pierde su programa Muchas gracias Muchas gracias ¿Y a él qué le gusta escuchar? Ahora le voy a preguntar Pero no quiero dejar de insistir con Billie Eilish Ya que se quiere escuchar un poquito de Billie Eilish Un poquito, así un pedacito I wish you the best for the rest of your life ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh, my God! ¡Idéntica! Para que se refresque Debería ir a Yo Me Llamo Oiga, muy bien Marco ¿Sabes qué? Me muero de ganas por saber Que escuchan los duendes cuando se bañan Sí, yo también quiero preguntarles Ahora les voy a preguntar si se quedan ¿Usted es mi amigo? Canciones para la ducha ¿Canta en la ducha? No, no, mucho Pero me gusta oír música O sea, nunca canta, digamos, en la ducha No canta Mudo ¿Por qué? ¿Le da vergüenza? No tengo buena bola No tiene En la ducha no Pero canta todo el día mientras trabaja Sí, sí ¿Qué canta? ¿Qué canción escucha, digamos? ¿Qué canción escucha? Esa canción que usted siente Y lo hace cabecear o cantar un poquito ¿Cuál es la canción que más le gusta? La verdad que escucho mucho Arctic Monkeys ¡Oh! ¡Buenísima banda! When I Know, Cornerstone Cosas así, así que Cosas así, sofisticadas I'm going back to five Bien, bien Vamos a preguntarle a los duendes Vamos a preguntarle a los duendes No sé si hablan Por ahí amanecemos Veamos A ver si te simban Que no te simban, Marco Por ahí me desaparezco Llévenselo Y vuelvo más tarde Buenas noches ¿Habla el duende? Por supuesto que no Por supuesto que no, dice Oiga, ¿usted escucha música Don Duende? ¿Y qué música escucha cuando está en su escondite? Me gusta poner Julieta Venega Y demás en inglés My Chemical Romance Eso nos gusta a los duendes Eso le gustan los duendes Dice que a los duendes le gustan My Chemical Romance y Julieta Venega Me encanta Yo soy duende Ajá, vos sos una duende Moderno este duende Yo pensé que me iba a decir No sé Soy un dueling Los cambitas No sé Algo así, ¿no? Ahí le vamos a regalar una Coca-Cola sin azúcar al duende Y a este otro duende ¿Usted tiene los mismos gustos o cambia de duende a duende? Lo mismo por dos Por dos Lo mismo por dos Julieta Venega y My Chemical Romance Me encanta No quiere hacer face reveals No tienen ojos ¿System of Undown le gusta? Oigan, no le busquen la cara Porque eso no se hace ¿System of Undown? Pregunta a René si le gusta Ajá También Soy duende Una Coca-Cola sin azúcar allá a los duendes Y bien Hasta ahí el top 5 para En la ducha Para la ducha Ahora Canciones para ir al gimnasio Me encanta como voy para allá y todo el mundo corre Pero para ir al gimnasio Canciones para ir al gym Yo, por ejemplo, tengo mi top 5 de canciones para ir al gym Marco Llevase dos días Mi top 5 para ir al gym Primero tenés que ir al gym para escuchar música Pero yo las tengo clarísimas Y más las tengo aquí En sus sueños Top 5 A mí me gusta mucho escuchar Eminem Cuando voy al gimnasio Lose Yourself La tienen Ah, bueno La tienen La ubican A ver si el DJ la puede Lose Yourself Es buenísima Lose Yourself Lose Yourself Ajá Después ¿Cuál es la otra que escucho bastante para ir al gimnasio? Aunque no crean Me gusta escuchar música romántica también en el gym, digamos Ay, qué pesado Qué aburrido Es como que Ya te pasaste Eres el mejor regalo que cayó del cielo Marco Qué aburrido, por Dios Con razón no volvés Tenés que ponerle ganas Eminem, esto me gusta para ir al gym Hacete una rutina Buena música para ir al gym ¿Cuál es la rutina con esa canción? ¿Ah? La rutina con esa canción ¿Querés cada ejercicio? A ver, pues ¿Para qué le pedí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, papi! ¡Bajé! ¡Bajé! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Por favor, que vuelva el sonidito! Bajé tres kilos y ahora puedo hacer ejercicio, chicos Ya puedo, ya puedo ¡Ay, Dios mío! No, pero esa es mi lista para ir al gimnasio O si no, una canción que en ese momento me revuelva alguna emoción Y que yo quiera... Cada uno tiene sus gustos DJ Cross, por ejemplo, tiene el top 5 de canciones para ir al gym Chicos, sugerencias para todos ustedes para que se actualicen DJ Cross, ¿cuál es el top 5 para ir al gym? Vamos a comenzar desde el 5 hacia la número 1 ¡Muy bien! A ver... ¡Ok! ¡Hace el ejercicio de los chicos! ¡Buena canción! ¡Esta canción es para hacer bíceps, ¿no? ¡Oye, me motivó! ¡Funcionó muy bien! ¡Bonita! ¡Tremenda, tremenda! A ver, un poquito más Otra ¡Calentemos, calentemos! Calentando ¡Bien! Número 4, posición número 4 del top de DJ Cross para ir al gym Para que actualicen ahora Shazamén ¡Uy, buenanga! ¡Me gusta! ¡Buena, dice! ¡Qué buena! ¡Me gusta! Ya me imagino de ginásia con esto ¡Ya me imagino de ginásia con esto! ¡Me dieron ganas de ir al gym! ¿Vamos a tener la playlist? La voy a guardar esta ¡Buena la canción! ¡Número 3! ¡Ah, ya sé cuál es! A mí me da ganas de salir con esto, no ir al gimnasio Está buenísima Está muy buena O sea, te activa muchísimo Está buena para ir al gym ¡Número 2! Yo creo que las últimas dos son infaltables en un gimnasio A ver A ver A ver ¡Ah, bueno! Saltame la cuerda Cuando estoy llegando Bueno Esta todo el mundo la escuchó con ir al gym Me gusta Sirve para todo esta canción ¡Motiva! Don't lose your grip All the dreams of the past You must fight just to keep them alive A of a tiger ¿Quiénes vieron Rocky aquí? ¿Quiénes vieron Rocky? ¿Todos, todos, todos? ¿Sí? Está buena, está buena Bien, el top 1 por ir al gym entonces Con el chart de DJ Kross Que va a tocar dentro de un ratito también aquí En Co-Studio Vamos con el número 1 ¡Ah, esta era la que yo decía! ¿Cuál? De Eminem A ver Sí, señor Lose Yourself No, no es Lose Yourself Sí, es Lose Yourself Esta es mi canción favorita para entrenar Aunque ustedes no lo crean Entreno Ya, plancha al piso ¿Ah? No, ya hizo Polichinelas Llega hecho el maldito al gimnasio Sí, no habla con nadie No me dan ganas de entrenar con esas canciones Oye, los bocasineros llegando al gimnasio No me dan ganas de entrenar Hola, bro ¿Ya tomaste tu prote? Muy bien, ahí está el top 5 de canciones para ir al gym Y ahora vamos a ir a la otra temática de canciones Porque en Co-Studio estamos llenos de música Y yo por aquí quiero preguntar Quiero ver alguna cara con ojitos tristes Alguna cara que se identifique con la emoción que estoy buscando Hola amigo, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Usted alguna vez ha estado despechado? Una que otra vez, sí Una que otra vez, sí ¡Ay, mi amor! Sí, cuatro, cuatro veces Cuatro veces ¿Qué signo es? Se le hace un nudo en la garganta ¿Cuántos años tenés? Dieciocho Dieciocho, dieciocho Cuatro veces en dieciocho años, Dios mío ¿Qué signo es? Quiero saber Signo Capricornio Es buenito Es bueno Capricornio Mismo signo de mi hijo Oiga, cuatro veces en dieciocho años Ha estado despechado Estás joven Sí Dos y dolieron Dos y dolieron ¿Y alguna canción que haya usado en el despecho? ¿Dónde es el tema que escuchaba? Morat Morat Yo igual Malena, ¿no viste que ya le rompieron el corazón cuatro veces? Conmigo no te metas porque van a ser cinco Pero por algo debe ser ¿Usted se lo merecía o no? No, yo no, no No te lo merecía, fuiste bueno Perdieron ellas Sí, perdieron Se lo perdieron ellas Se lo perdieron Muy bien, para las que lo estén viendo Le regalo una Coca-Cola sin azúcar para que se refresque Por aquí, mi amigo Canciones de despecho ¿Usted alguna canción que haya cantado en esos momentos de dolor? No, nunca ¿Nunca? Nunca Nunca he estado despechado Decido más que te da vergüenza ¿Cómo? Ella es mi señora Ah, ella es mi señora Y usted solo ha estado con ella toda su vida Sí Un mentiroso 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 Sí ¿Y sale el celular, Marco? No, Dios mío Eso no lo hacemos aquí Mentiroso Es la única Pero la única que le cree Ahora, solo ha estado con una mujer en su vida Y nunca jamás con otra No tuvo otra novia No No Entonces, ¿nunca ha estado despechado? Nunca ¿Nunca lo he escuchado cantando alguna canción en la movilidad así de despecho? No ¿Nunca lo he escuchado? Nunca cantó no O sea, Luis Vega no has cantado, nunca Así Así que estuve Entonces, ¿lo has escuchado cantar? Ojito, ¿no? Porque si dice que nunca ha estado despechado y lo escucha cantando a Luis Vega Raro Pero porque sos pegajosa No sé Usted que está riendo tanto aquí con la vergüenza de los amigos Venga ¿Alguna vez ha estado despechado? Sí, una vez ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Y con qué canción usted se desahogaba? La de Luis Vega nomás Con la de Luis Vega, ¿cuál? Con la que canta con Cruz Santa Con Corona ¿Cuál era? La que sacaron recién nomás La que sacaron recién nomás ¿Cuál era la de Corona con...? A ver, DJ Cross Estoy borracho Ando amanecido La misma foto Mismos amigos Trata Ando de oler Llora Le volvió a oler Y me escucha en el top 5 de DJ Cross de canciones de despecho Adelante, DJ Quiero ver las caritas Quiero ver las caritas Quienes están sufriendo Mirá allá, mirá allá, mirá allá Está Levante las manos, levante ¿Cómo estaba? Tranquilo, amigo Tranquilo Podés llorar aquí Vení, tranquilo Llorá, tranquilo ¿Te rompieron el corazón? ¿O solo te gusta? Todavía Todavía no ¿Me das un breakcito Cross, please? ¿Te han roto el corazón? La verdad que no Todavía no ¿Por qué estabas cantando? Admití El futuro Admitilo Está viviendo el duelo Ahora para no vivirlo en el futuro Me imagino ¿Qué signo es? ¿Qué signo sos? Creo que soy Virgo Lloronísimo Virgo, creo que sí Lloronísimo Ah, Virgo No tiene corazón Oye, oye Ni siquiera le hemos preguntado su nombre Ya le preguntaron el signo ¿Por qué dijo? Nunca sufrí ¿Cuál es su nombre? Lucas Lucas Lloronísimo Nombre de mentiroso No, no le creo Yo creo que usted es un buen tipo ¿Se ha enamorado mucho? La verdad que sí La verdad que sí ¿Está enamorado actualmente? No No busco amor Ya, pues entonces Si estuvo enamorado Tuvo que haber llorado por amor No, no, dice que no Dice que no Me amo mucho La verdad como para llorar por una mujer Tremendo Vamos a todo viciniado Amor propio Muy bien Egoísta Número Pero Malena, vos sos Virgo Ya sé Estoy hablando de los Virgo Hombre, hay diferencia Ah, sí, siempre Hay que ver el ascendente Cuando les conviene No habiendo su casa Por si acaso Luífer es Scorpio Malísimo Malena es Virgo Malísima René es Libra Organizada Buenísima Ya lo sabemos de memoria Hola, mi reina Marco Libra igual ¿Cómo dice? Ballenato Los Diablitos Los Diablitos Para, de pecho No voy a llorar No voy a llorar La vamos a buscar DJ Cross ¿Cuál es la posición número 4? Que Dios te bendiga Míralo, míralo a Luífer Míralo a Luífer Míralo a Luífer Por Dios ¿Quién le hizo tanto daño a mi amigo? Aquí lo veo bien Aquí sí te quiero Como me dice amor Mi ex tenía razón Tenía razón en todo Jamás Y me llegó uno mejor Este grupito la veo sintiendo la canción A este grupito de aquí la veo Estaban cantando hechas así disimuladamente Tenía razón su ex No ¿Tenía razón su ex? ¿O por qué cantaba? Mi ex Tenía razón ¿No? Te tenemos grabada amiga No lo puedes negar ¿Tenía? Sí tenía Tenía razón su ex ¿Llevó uno mejor? Pero sí ¿Cómo? Tengo novio todavía Pero sí tiene razón ¿Y el de usted? No tenía No tenía ¿Qué? Yo solo aquí para Incomodarlas un poquito Las chicas Puesto número 3 DJ Cross De despecho Es cuando ya estás superando Aquí es que hay etapas del despecho ¿En qué etapa estaríamos aquí? Que cuando ya le pillas a Asco Ya tus besos ya no saben igual Esta es la etapa de aceptación Ya me vale Eres mío Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí Aunque te saño Me sorprende la cantidad de gente Que la canta así Para que no vaya yo Y me baje Y los haga hablar Así Muy bien Posición número 2 Canciones de despecho ¡Ay sí! Mi himno Mi himno Mi himno Esa mujer DJ Cross En la consola La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Directo hacia la puerta Ya nomás A ver si la saben Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una ¡Vamos chicas! Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Bien, acérquense 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 Porque vamos a iniciar Con algunas dinámicas Y además viene un show Musical imperdible Así que para que estén En primera fila Vénganse bien cerquita Bien cerquita Hay mucho espacio Hay mucho espacio Así que vengan, vengan No se queden en la calle Vengan para adelante Vengan, entren a Coke Studio Vivan la experiencia Pasen Adelante, adelante, adelante Adelante Que tenemos un super show En breve Aquí se van a subir Los chicos de Yo Me Llamo Y van a hacer unas interpretaciones Brutales en unos minutos Así que quédense cerquita Bueno Falta el top 1 De canciones de despecho Así que DJ Kroos ¿Cuál es el top 1? A ver, sorprendeme Estuvieron potentes Hasta Hasta los O sea, los hombres Cantamos esta canción Esa es mi canción De ducha Ya no Déjenlo Ya déjenme Estoy en el suelo Hace días Perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más del 15 de propina Usted karaokea con esta, ¿no? Me calcó ¡Canten, canten! Oye, qué fuerte Hoy te quiero contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Ay, no Ay, no 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 hagas eso No hagas eso Que la mitad está bonito Oye, qué fuerte Yo estoy viendo Quién siente más La canción de acá A ver La amiga de Verde Aquí adelante La revive Todas las canciones Amiga Ojo con sus relaciones Te partió el corazón Si tuvieras que escoger Una canción de despecho ¿Cuál sería una canción De despecho para vos? Una canción de despecho Sí Es que ya la pusieron todas Yo tengo una Que es mi canción De despecho Me metí al plano Perdón, señor director Yo tengo mi canción De despecho favoritísima ¿Cuál? Vete de Kea Si me la puede buscar El DJ, no sé Kea Me encanta Canción de despecho Canción de despecho Vete se llama Es mi canción Que cuando yo digo Andate a la... Pero para no decir eso Me pongo esa canción Me encanta Y al otro día vuelvo Con mi ex Pero bueno La canción está buenísima En mi época Canción de despecho Vicente Fernández Claro Bueno, esa es la época De mis abuelos Que buena era la roya De Simón Bolívar ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Canción de despecho Una buena canción de despecho A ver, ¿cuál otra? De mi época Estoy tratando de acordarme Algunas de mi época Nicho y Nojosa Nicho y Nojosa No, no Y no, claro que se... El buen perdedor No será la primera vez Hoy de su mañana A ver, de tu época Mariposa traicionera O si no El oso Ramazotti Yo sé que esta Ustedes la han dedicado A ver Mirándote a los ojos Juraría Buena esa Que tienes algo nuevo Que contarme Fuerte Le digo Una mujer No tengas miedo Está buenísima A ver ¿Cuál es la...? Ya está la número uno De DJ Kroos, ¿cierto? ¿Ustedes? ¿Ya están? ¿Todos bien? A ver si está la que yo pedí Tengo miedo Ah, no, está la... Oigan Esa es brutal ¿Esa es la uno? Chicos Tengo algo que contarles yo Ahora, esta noche ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Hazlo que es noticia mundial Ah Noticia mundial Mundial Van a querer estar aquí Y estar vivos Para vivir lo que les voy a contar Inédito De verdad, noticia mundial Es brutal Nosotros somos muy buenos amigos, ¿no? Nosotros... Muy buenos amigos Mejores amigos Amigo, amigo, amigo ¿No soy tu amigo? Somos amigos Soy tu amigo Increíblemente amigo Además de colegas Somos muy buenos amigos Sí ¿Qué tan buenos amigos? Somos tan buenos amigos Que nos peleamos cada semana Claro Y nos abuenamos Y al otro día nos abuenamos Y nos podemos decir De todo De todo Y nos abuenamos al día siguiente Así de buenos amigos Somos tan buenos amigos Que nos contamos Hasta cuándo vamos al baño A veces, sí Es verdad Nos contamos Teníamos un grupo Para avisarnos Qué tal estaba funcionando Nuestro sistema digestivo Es verdad Para ver quién iba más a veces Y somos buenos amigos también Porque colaboramos mucho juntos, ¿no? También Claro Nos gusta mucho colaborar Todo el tiempo nos colaboramos El uno con el otro Como cuando me ayudaron a mudarme Por ejemplo Por ejemplo Cuando yo vamos a mudarse a Malena Con Luper también ¿Cuándo hemos colaborado? Grabamos juntos Todo el tiempo Ah, sí, trabajamos juntos Grabamos La mejor colaboración que puedes hacer con nosotros Es abonar nuestro sueldo Ahí sos el mejor colaborador del mundo Bueno Te lo agradece mi cuenta bancaria Les quiero contar Les quiero contar Sobre una relación de amistad Que va a dar la vuelta al mundo Sobre una colaboración Que va a dar la vuelta al mundo Esperá ¿Cuál? Pero más, más, más 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 misterio quiero Esperá, espera ¿Será que saben? Mirá la gente Qué chismosos que son Como nunca paran Vienen Quieren saber el chisme, ¿no? 100% Va a dar la vuelta al mundo Mirá Esperá, esperá Primero vamos a sacar la palmera dorada Yo la agarro ¿Qué? No jodanamos La palmera dorada La experiencia al visitante Que ganó Coke Studio este año Fuerte aplauso para Coca-Cola ¡Bravo! Fuerte aplauso para Coke Studio Que ganó la... Y, y Esperá, esperá, esperá Todavía no Todavía no ¡Vecinos, salgan! Vamos a darle tiempo Let's go Hay una colaboración Hay una relación de amistad aquí Seguramente Va a dar la vuelta al mundo ¿Quieren saber? Se los digo ya No, esperá, esperá Se los digo ya ¿Quieren? ¿Qué pasa si tuvieran la oportunidad De ser una de las primeras personas En el mundo En Vivir una experiencia? O sea, de las primeras personas del mundo ¿Les gustaría? ¿Les gustaría Tener ese privilegio De decir Fui uno de los primeros En vivir esta experiencia? Bueno, hoy probablemente la tengan Chisme, chisme Vecinos, salgan Último momento Señoras y señores Saquen celulares Quiero presentarles Empiecen a grabar Una colaboración mundial Entre dos marcas amigas Con ustedes La nueva Coca-Cola Oreo Mirá lo que es esta locura Coca-Cola Oreo Mirá, mirá lo que es Por Dios Vamos a ser los primeros en probarla Esperá, voy a venir acá Pim, pim, pim Ay, quiero probar Quiero probar Quiero saber Mirá Miren lo que es esta locura Coca-Cola Oreo No hay todavía disponible en el mercado Pero va a estar pronto Por un tiempo limitado Está disponible aquí Y con nosotros hoy Quiero decirles que nadie La ha probado todavía en el país Absolutamente nadie Esta va a ser la primer Coca-Cola Oreo En probarse Y alguno de ustedes Va a tener la posibilidad De probarla hoy Pero Volviendo del show musical Que vamos a tener en unos minutos Vamos a hacer unas dinámicas Unos concursos ¿Y quién se muere por probar Esta Coca-Cola Oreo? ¿Quién quiere probarla? No, quiero probar Por oportunidad única en el mundo Tendrán Bueno, en este momento Nosotros vamos a ser Los privilegiados en probarla Los primeros Qué buena colaboración Y luego vamos a ser Los primeros en probarla Los primeros en absoluta Chicos, privilegios de la chamba Primicia Reacción en tiempo real De qué tan buena está La Coca-Cola Oreo Los cuatro al mismo tiempo Reacción en tiempo real Esperá Aquí Esperá, Luífer Estoy muy ansioso Ya, esperá Luífer quiere ser el primero Solito, viste Ya quería tomar Esperá, ahí va Ya vas a ser el que va a México Ya vas a ser Obvio No se ha probado antes en Bolivia Somos los primeros en probarla Coca-Cola Oreo Colaboración de dos marcas Amigas reconocidas A nivel mundial Y vienen noticias Por tiempo limitado Esto va a estar A la venta pronto Pronto Por tiempo limitado Así que tras que salga Tienen que ir a buscarla Vamos a probarla Vamos a probarla No, una nueva edición Oigan Tengo una fiesta en mi boca Tengo una fiesta en mi boca Esto me lo imaginaba distinto Está muy bueno Está, no está bueno Está muy, muy bueno Oye, qué buena combinación Realmente No sé a quién se le ocurrió Pero le regalo mi amor eterno Acabo de tener un Así A mi infancia Volví a mi Vieron Está deliciosa Vieron la peli La peli cuando come el ratoncito Y vuelve a su infancia El crítico Oye Yo volví a mi infancia ahorita Está riquísima Espectacular Me encanta Ya saben Va a estar disponible por tiempo limitado Y alguno del público Va a poder probarla Antes de que se termine esta noche Así que atención No sé cómo explicar lo que acabo de probar Es como que el balance Pero sentís que es Oreo Al inicio Y después te golpea la Coca-Cola Ajá, está buenísimo Y después como que se mezclan los dos Qué placer, Dios mío Está bien balanceado Está buenísima Está buenísima, está buenísima Bueno, chicos Antes de continuar En cuatro minutos Se van a preparar los chicos de Yo me llamo Van a tener un show exclusivo Para todos ustedes aquí Es más, ya están en la zona VIP Nosotros vamos a dar un tour por Coke Studio Así que los invitamos chicos A que vayan ustedes Relecita a Malle Luífer Y que ustedes los puedan acompañar El ingreso por el stand Es en el túnel Es en el túnel Así que pueden vivir la experiencia Coke Studio De forma completamente gratuita No les van a cobrar absolutamente nada Tienen el túnel de los espejos Para hacerse buenas fotos Está la Glitter Pero más que se los cuento Mejor que lo vean ¿Con quién comenzamos? Luífer, ahí te veo Conmigo chicos Les quiero contar que me encuentro aquí En la entrada principal En el túnel de espejos Hermosísimo por cierto Las mejores fotos se han hecho aquí Las mejores entradas Ya saben que aquí los vamos a estar recibiendo Venga camarita conmigo Por favor Van a hacer las mejores poses Les voy a hacer una pasarela Para todas las personas Que nos están viendo en vivo Ustedes van a venir aquí Grabar sus historias Tenemos una bola de disco Tenemos a nuestra petiona también Que está con un vestido Le voy a pedir a nuestra amiga Que venga por favor Hermosísima Miren este vestido Ella las va a estar recibiendo aquí Todas las noches Nuestra amiga Sol Que se ve increíble Y nada Acompáñenme Porque sigue la experiencia aquí En Coke Studio Malenita ¿Dónde estás? Así es Luífer Estoy en el sector de Glitter El sector preferido de René Pero también el mío Hoy me tocó a mí Miren le están poniendo ahí En el cachetito En este sector Se van a poder poner Hermosas Bellas Más de lo que ya son Si unieron a la Facebook Y se sienten Que se quieren poner más lindas O que quieren Sumarle algo a su outfit A su estilo Les súper recomiendo venir Al sector de los Glitter Mirá Tienen todos los colores Verde Morado Rojo Plateado Dorado Bueno Todos los colores Así que no se pierdan Esta experiencia Del Glitter Que van a quedar Hermosas Y acá René ¿Qué estás haciendo? Si se da una pasadita Por acá Por Mi estación de DJ Por favor Es mi estación favorita Acá Pueden venir a filmarse Sacarse una fotito Alucinar que están Mezclando y pinchando Y que son DJs Aquí van a estar los chicos Poniendo la mejor onda Para sus videos Y para sus fotos también Lo dan todo Así que vamos Vamos a la siguiente estación Chicos les quiero contar Que me encuentro En la siguiente estación Es la estación de Karaoke Donde ustedes van a poder Unir a escuchar unos temazos Tenemos el género Reggaetón Cumbia Pop Rock Classic Ahorita está sonando Si no me equivocas Una cumbia De los Ángeles Azules Que está increíble Ustedes aquí vienen Apretan el botón Suena Y automáticamente Escuchan la música Viva la experiencia Manelita ¿Dónde estás? Estoy en el sector de TikTok Acá estábamos intentando Hacer el tren de Karol G No te vas a tratar como yo Todavía no me lo aprendo chicos Bueno Estoy en eso Pero cuando me lo aprenda Voy a hacerlo aquí En estos escenarios divinos Mirá Que es donde puedo hacer TikTok Me puedo sacar fotos Las mejores fotos de la feria Y no solo este Porque también tenemos La jaula Para sacarnos nuestras fotos Más sexys Y atrevidas Marquito ¿Dónde estás? Aquí estoy En el GIF Shop En el mejor lugar de Coke Studio Porque aquí te puedes llevar Merchandising Ideal Para la noche Por ejemplo Una chamarrita Para el viento Están espectaculares Edición limitada además Así que pasá por Coke Studio Comprá tu merchandising Oficial de Coca-Cola Que solamente va a estar disponible Por este Coke Studio 2024 Ahí están los precios Mirá PopSocket 10 bolivianos Mochilas 30 soleras 40 poleras Poleras de hombre 50 poleras de mujer 50 Bucket hat 50 Riñonera 70 Chamarras 100 Hay de todo precio Así que no te puedes ir Sí o sí Con alguna merch oficial de Coca-Cola Renesita ¿Qué haces? Buenas chicos Por acá Las chicas están por empezar Un reto de baile Están compitiendo Yo le voy a la participante Número 1 ¿Vos a la número 2? Obvio Vamos amigas Ya empezó 3, 2, 1 Dele, dele Ustedes van a poder unir Esta experiencia de música Y de baile Aquí en el Coke Studio Usted se viene con su amiga Y se pone a bailar acá Ya van a ver Bueno Y Marco está en el escenario principal Marquito Sí señor Ahora aquí estamos En el escenario principal Querido Luifer Porque vamos a terminar Nuestra transmisión Durante unos minutitos Viene un show En exclusivo Para toda la gente De forma presencial Así que un beso Para toda nuestra audiencia Que está en YouTube Nos vemos en un ratito Chau chau Nos vemos